Xiomar Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, ofreció los detalles. Retenido por miembros de la Policía de Acción Rápida, hablamos del vehículo marca Hyundai de color gris, luego de una persecución que se originó en el sector San Pedro, aquí en San Francisco de Macorís, quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida, realizándole varios disparos a miembros de la Policía, dejando abandonado el referido vehículo en la calle Duarte Arriba, aquí en San Francisco de Macorís. En cuanto al referido vehículo, se encuentra en esta para los fines correspondientes.